Hola chicos, ustedes ya saben que vamos a hacer un video, o bueno si han visto el show, un video de, con yo y el youtuber Nicolás del fútbol, del fútbol creo, no se como se llamara pero, si, el es un vecino, primero le voy a contar, el es un vecino que lo conoce hace dos años, así es que, como se llama, este, por eso quise hacer un video con el, porque, creo que, es hora de revelarle que yo, lo conozco hace tiempo al Nicolás, bueno, hace dos años por ahí, porque yo lo conocí en, 2022, y por eso solo quería informar, que, no, vamos a hacer el video, pero mañana, sábado, pero si no se puede, vamos a hacer otro día, porque, el Nicolás, del fútbol a veces, se, tiene que ir a, a un lugar de Perú, donde casi, el ya no viene una semana, pero, eh, si vamos a ir, pero seguro si vamos a ir, vamos a ir a, a hacer el video, así es que les estoy informando de que ya, de que ya el video lo vamos a hacer, creo que un poquito tarde, creo que va a ser a las 12, porque, a las 4, el video, el video creo que va a salir a las 1 de la tarde, 11 o 12 de la mañana, porque, 2, 3, por ahí, yo ya estoy en, en una cancha jugando, bueno, estoy jugando en un, en un parque, yo, así es que, para, vamos, yo, yo voy a ir con Nicolás, y les iba a informar, nada más, porque, o sea, si no tengo, informado, seguro, no van a saber mucho, pero acá, nos vemos hasta el video de mañana, chau.